Que llevan más de 40 días de confinamiento, de medidas muy duras, de este lema de COVID-0 que preocupa mucho, sobre todo ya en la rutina de la gente que está viviendo. Por ejemplo, solamente en Shanghái hay 25 millones de personas aisladas, afectadas y por eso estamos en vivo y en línea con Brian González, que es influencer, que es argentino y que desde ahí nos va a contar un poquito cómo se está viviendo. ¿Cómo te va? Buenos días acá en Argentina. Gracias por el contacto con Arriba Córdoba. Un buen día para todos y buenas noches. Buenas noches ahí. ¿Qué hora específicamente? Son las 7 y 22 de la tarde. Bien. Bueno, Brian, gracias por atendernos. La primera consulta es cómo está la situación ahí y cómo estás viviendo vos todo lo que está pasando a tu alrededor. Bueno, en este momento yo estoy en la ciudad de Beijing, o sea, yo trabajo generalmente entre Beijing y Shanghái y muchas veces también tengo que ir a Wuhan, pero por ejemplo, o sea, estaba en Shanghái justo antes de que esto comience y lo que sucede básicamente es que es el rebrote más grande desde el inicio de la pandemia que ha sufrido China. Una ciudad de Shanghái, como bien lo decían, es una ciudad de 25 millones de personas y en el momento, en el peor momento de este rebrote, llegaron a los 27.000 contagios diarios. Eso quiere decir que era el rebrote más fuerte que tuvo China hasta el momento, incluso peor que el primero desde Wuhan, ¿no? Y las medidas son muy similares a las que se llevaron en Wuhan, las medidas de restricción, que Wuhan tuvo 72 días de cuarentena en un principio. Y lo que podemos ver ahora es que están hace 40 días confinados en Shanghái. Ya igualmente hay barrios que pueden salir de sus casas, por lo menos, también pueden salir al barrio en sí. Pero todavía sigue muchísima gente confinada justamente por esta política de COVID-0, o esta estrategia de COVID-0, que lo que hace justamente es poder llegar a casos en el lugar donde se presenten los contagios de coronavirus, ¿no? Entonces tenemos que en un edificio hay un caso de coronavirus, bueno, toda la gente de ese edificio va a tener que hacer cuarentena, no en su residencia, como pasaba en un principio, sino que en centros de cuarentena, ¿no? Entonces eso es la estrategia que se va a estar llevando a cabo en este momento y que afortunadamente está teniendo resultados porque lo que vimos el dato más cercano del día de ayer es de 1.500 casos en un solo día. Sí. ¿Y cómo se vive este contraste, no? Por ejemplo, con casi todo el mundo en donde las aperturas son más tangibles, son más reales, donde hay una Europa que se prepara para un verano en donde parece ser pasado el tema de las restricciones fuertes del COVID. ¿Cómo lo viven ustedes viviendo ahí y cómo es el choque entre las culturas, entre los chinos que son más aprestos a respetar la autoridad y entre todos ustedes que entre el turismo y la gente que trabaja también es muy fuerte ese contraste de cultura, ¿no? Yo creo que no es solamente un contraste cultural, sino que, por ejemplo, en las grandes ciudades la gente ya está un poco cansada, e incluso se puso a juicio este tema de la política del COVID-0, porque la gente de las ciudades necesita trabajar y está, por ejemplo, la mayoría pagando un alquiler, no es que son propietarios de las casas donde viven. Entonces, todo eso conlleva a un cierto descontento por esto. Lo mismo está pasando ahora en este momento en Beijing, que Beijing tiene también más o menos 20 millones de habitantes y el distrito más afectado es el distrito de Chaoyang, que tiene más de 5 millones de habitantes y es el tamaño de Singapur, ¿no? Imaginemos, bueno, un tamaño enorme, que justamente es la zona donde está el CBD, que se le dice acá, que comparado con lo que es Buenos Aires sería como Puerto Madero o el microcentro, ¿no?, que es donde están todas las oficinas y demás. Entonces, esa es la situación que se ve ahora. Y, bueno, era muy complejo, es muy complejo vivir así, porque, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que hacernos constantemente testigos de PCR, de coronavirus. Ahora, el este de la ciudad en los días impares y el oeste de la ciudad en los días impares. Entonces, todo esto conlleva a que, bueno, se tenga esto del coronavirus presente. Pero yo también lo que quiero contar es que antes de este rebrote, de esta variante de Omicron, lo que sucedía en China es que ya estaba un poco olvidado el tema del coronavirus, por más que estemos cerrados en el hecho de decir que, bueno, hay cuarentenas para entrar y hay mucho menos vuelos que lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Pero yo quiero que recuerden también en el 2020, en el principio de la pandemia, en el verano de aquí, vendría a ser el invierno de Argentina, en el verano de aquí ya había conciertos en Wuhan masivos, la gente viajaba, podía salir de sus casas sin problema y el mundo estaba en cuarentena, ¿no? Entonces, es un poco el contraste y esta política de COVID-0 lo que lleva es a decir, bueno, hay casos, hay que controlarlos y luego de que se controla, viene una paz que duró prácticamente dos años. Sí, sí, sí. Y bueno, con esta variante Omicron es un poquito más complejo el tema de poder controlarla. Brian, te agradecemos muchísimo otra vez por tu contacto con Arriba Córdoba. Vamos a seguir el tema de cerca. Así que muchísimas gracias por haberte sumado a los temas del día en nuestra mesa de noticias.